T-T-Mira El rap T-Tan Alina No se te vió No se te vió Clunas, tú es el palco En su peso de postmai Nuestra vez que todo me gusta Nuestra vez que me alcalde Nuestra vez que no me alcalde Nuestra vez que un mando para cada Y alho pa' buscar a su revisions final Te hace que me haya pasado Todo veo que lo escucho Y quiero decirse que no hay No hay su suerte de levant Y volando en un pecado La ciudad está muy distinta ¡Gracias! 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 ¡Fúrpes! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!